Si, sube el calor y es indispensable el acto suicida La vida misma nunca acaba pero como conciencia olvidamos que murió la flama Canta, inspira, me decía, seduendes y yo en un sueño que se transformó en pesadilla Donde me persiguen y caigo a sacos putrefactos Donde son quemados pecadores faltos Ni esperadamente me despierto y miro a la oscuridad Y veo una infante que me mire y dice, lo siento, lo siento Grito, mis pulmones no lo siento Y aunque no estoy muerto, de aquí no me muevo Grito, mis pulmones no lo siento Y aunque no estoy muerto, de aquí no me muevo El agua recorre los causos dolidos del alma No encuentro calma, rodeado de la lama sana Que, que acaba mi rima Ama dice el que solo busca cama Si te he observado mucho mujer Odio que me mires con aquel veneno que ayer intenté beber Ahora sé ser, ya no quiere ser ser Solo busca encontrar lo que no encontró, no tropez Me gusta ver otras ventanas que en realidad me aman Eso supongo a pana, tan iluso como la rata Si hubiera la trampa, el abrazo que recio y desde la música me calma Son las cosas de la vida, las que te privan No digas que llegues a la cima Sueños oscuros que te enloquecen Cambiantes pesadillas que hacen que reces Son las cosas de la vida, las que te privan No digas que llegues a la cima Sueños oscuros que te enloquecen Cambiantes pesadillas que hacen que reces Tan solo sigo siendo el mismo estúpido con la cinta fina Que eso sí en la máscara maldecida por la atracción de las perras O bonita noche en la que se derrama tu sangre en el algodón Uno, dos, pon la cesta, yo daré los puntos al domblón Con mierda y explota la cabeza, el miedo hecho trizas Dame un poco de esa pizca que es la misma Pero con las pinturas terquiversadas y líricas Y lírica Grito, me expulgo meando lo siento Y aunque no estoy muerto Y aquí no me muevo Son las cosas de la vida Las que te privan No digas que llegues a la cima Sueños oscuros que te enloquecen Cámbiantes pesadillas que hacen que recen Son las cosas de la vida Las que te privan No digas que llegues a la cima Sueños oscuros que te enloquecen Cámbiantes pesadillas que hacen que recen